El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este viernes el estado de emergencia nacional para impedir, según sus palabras, la invasión que está llegando a su país desde la frontera con México. Trump ha argumentado que su decisión ha sido motivada por la invasión que está viviendo Estados Unidos por criminales y por traficantes de drogas en una comparecencia ante los medios en la Casa Blanca, acompañado de las llamadas Madres de Los Ángeles, madres de fallecidos a manos de inmigrantes ilegales. En este sentido, su portavoz, Sarah Sanders, ya ha publicado en Twitter una imagen en la que se ve al mandatario rubricando el documento. Además, con este anuncio, Trump costeará la finalización del mur de separación entre ambos países, tras considerar insuficiente la partida de 1.375 millones de dólares aprobada finalmente por el Congreso de Estados Unidos.